Sí, y hay una cosa que me deja bastante tranquilo, que era el tema de la tenencia de la pelota, que nosotros habíamos tenido muchos problemas en Racing, y era el fuerte nuestro. Sí, nos faltó en el primer tiempo un poco de potencia ofensiva, con la gente más arriba. Como este equipo no lo conocía, jugaban con cinco volantes, tenía miedo que me agarraran en el medio y que me hirieran, porque es un equipo que donde te desordenás tres minutos, te vacunan. Así, en la jerga futbolística es así. Mi equipo tiene jugadores muy interesantes, se ha empatado con un equipo que le va a ganar a varios, y bueno, me deja muy conforme el juego, el estilo de juego de Ferri, falta así, falta la agresividad arriba para llegar un poco más al gol. Después lo que hice era buscar con Salazar, el lugar de Hugo para atacar con alguno más y meterlos aún más adentro del arco, pues así fue. Ellos tuvieron tres o cuatro pelotazos, nada más, y bueno, me extrañó que era un equipo con tanto presupuesto que pegue tanto pelotazo. Hubo una mejoría en el segundo tiempo, Daniel, ¿no? Sí. ¿Creció Di Velo, creció Galván, creció Manonado? Sí, 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 crecieron, crecieron a agarrar más confianza y fueron a buscar el partido, que era lo que teníamos que hacer. Digo, de local tenemos que ganar, muchachos, pero no se pudo dar, pero estoy conforme, conforme porque el equipo progresó a lo que había jugado contra Raza. Es uno de esos partidos que se dicen, se gana medio a cero y hay que meter lo poco que se llega y Ferro tuvo, pero no la metió. Pero no la pudo meter, sí, pero yo creo que en el balance general, no sé, uno a veces lo ve mucho con el fervor, en el balance general yo creo que si había un ganador era Ferro, por supuesto, por las situaciones, por el dominio de juego y porque lo fue buscar, pero este es un equipo que hay que respetarlo, porque de contragolpe tienen dos o tres jugadores que es de temer, de temer. Bien marcabas, Daniel, recién en el segundo tiempo la profundidad y el trabajo, el traslado de Di Velo fue interesante y creó muchas situaciones, no fue tan así como en el primer partido que vos recalcaste permanentemente que los laterales no subieron, en este caso en el segundo tiempo Nico fue más eficiente en ese sentido. El otro se dio un partido de pelotazo largo de parte de Racing, que lo hizo casi todo el partido y nosotros entramos en una variante que no nos corresponde, que es jugar pasando los volantes por arriba, porque está la creación ahí en los volantes, Maldonado juega un partido excepcional, me parece los volantes, Joel, Salazar, Galván, los laterales, un equipo parejo, yo le dije muchachos los felicito, no hubo figuras, fue muy parejo, casi todos tuvieron un gran rendimiento, pero me quedo con esa pequeña espina de tener un poco más de llegada, de llegada de gol, pero bueno, ellos tuvieron menos.